En diferentes localidades de la región Brunca se están brindando charlas sobre el proceso de inscripción ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Régimen Especial Agropecuario, dirigido a productores agropecuarios. Se arrancó en Palmar Norte, donde se contó con la participación de 90 personas. El 7 de noviembre estarán en el gimnasio de Laurel de Corredores a partir de las 9 y 45 minutos de la mañana. El 8 de noviembre estarán en las instalaciones de la UNED en Ciudad Neili a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde en el Salón de Canapalma en Río Claro. Mientras que el 12 de noviembre llegarán al Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde en el Salón Comunal de San Vito de Cotobrús. Para el 15 de noviembre estarán en el Salón Comunal de las Mesas de Pejibaya a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde en el Salón Comunal del Águila. El 20 de noviembre le corresponde a la Comunidad de Piedras Blancas. La charla será en el Salón Comunal a las 9 de la mañana. En el caso de San Isidro del General será el 21 de noviembre en las instalaciones del MAC a las 9 de la mañana. El 26 de noviembre llegarán a Altamira de Violey a las 9 y media de la mañana. El 28 de noviembre en Puerto Jiménez a las 10 de la mañana y cierran el 29 de noviembre en las instalaciones del MAC en San Isidro del General. Estas charlas se concretan en coordinación entre el Ministerio de Hacienda y el de Agricultura y Ganadería.